Después de estas preocupantes imágenes de Messi saliendo al cambio con molestias y de perderse dos jornadas seguidas con los parisinos, el argentino está de regreso en la convocatoria de Galtier y todo indicaría que jugará este fin de semana. Este viernes se unió la práctica del Paris Saint Germain y al parecer todo normal sin molestias ni novedades. Este domingo se juega un partido durísimo en el parque Los Príncipes contra el Marsella. El PSG debe sumar para mantenerse en el liderato de la liga francesa. Este es un partido bravo lleno de emociones y por supuesto de polémicas, un partido de alto calibre que preocupa a los jugadores en cuanto a las lesiones. En una entrevista para DirecTV, Messi fue preguntado sobre las lesiones antes del mundial y aseguró que esta es una gran preocupación que tiene, porque al ser un mundial diferente en fechas no convencionales hay un riesgo altísimo que cualquier jugador pueda perderse la Copa del Mundo por cualquier molestia. ¿Es una preocupación el tema de lesiones con un calendario tan apretado? Sí, porque es un mundial diferente, jugarse en una época diferente a la anterior y estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa que te pueda pasar te puede dejar afuera, como le decía a vos, lo que le pasó a Pablo, a Fideo. La verdad que sí, que a nivel personal ya lo preocupa a uno y después de ver esas cosas te da más miedo, entre comillas. ¿Te da vueltas en la cabeza eso? Sí, pero también pienso que salir a jugar pensando en eso puede ser contradictorio también y lo mejor es actuar con normalidad como siempre, jugar y esa es la mejor manera de estar bien. De esta manera Messi deja claro cuál es su preocupación. Ahora entendemos la razón por la que salió hace una semana atrás. Cualquier indicio de lesión el argentino prefiere tomarlo con calma para evitar cualquier molestia que lo pueda complicar para su última Copa del Mundo.